...y como veis pues nos estamos manifestando contra el maltrato animal... ...porque la tauromaquia es otro síntoma de un maltrato a un animal... ...este año pues nos han echado un poco más para atrás... ...porque lo que ellos nos han puesto de excusa... ...es que los taurinos y nosotros pues nos enfrentamos... ...y para no entrar en provocaciones de los taurinos... ...que en este caso los que insultan y los que... ...el que es violento con los animales es violento también con las personas... ...porque eso está reflejado en varios artículos... ...y entonces nos han alejado bastante para atrás. Hay gente irrespetuosa contra nosotros y contra los animales... ...el que pasa por encima, tenemos como habéis visto... ...tenemos algunos panfletos informativos de lo que es la tauromaquia... ...porque ya que ellos no demuestran la sangre y como revientan a un toro... ...lo tenemos reflejado en papeles escritos en el suelo... ...y hay algunos pues que incivilizados que saltan... ...o no han roto algún papel, algún folio. De varios puntos de la provincia de Jaén... ...creemos que el Linares como ellos dicen... ...que es un referente en el tema taurino... ...el también es referente que hace... ...en el 2016 eran varias corridas y en el 2017 solamente había uno... ...así que ahí se refleja lo que es la civilización... ...la cultura de este tipo de sociedad... ...en la que poco a poco va evolucionando... ...y menos gente va asistiendo a lo que es las corridas de toros. Entre comillas, porque no dejan de hoy de morir otros seis toros... ...así que para nosotros también es una pena... ...porque se sigue maltratando... ...pero sí, entre comillas, no es lo mismo doce que seis... ...pero ya digo que son seis vidas... ...en las que no deberían de morir... ...por la alegría, la diversión, el festejo... ...como algunos han visto, parece que es un botellón... ...el en el que van con bebidas... ...no dejan de eso, de morir lo que son seis vidas. ¡Abolición! ¡Nauromaquia! ¡Abolición! ¡Nauromaquia! ¡Abolición! ¡Nauromaquia! ¡Abolición! ¡Nauromaquia! ¡Abolición!